Según los cálculos que hicimos a partir del anuncio del Ministro Arangura en el 31 de enero pasado, representan en los usuarios residenciales que tienen consumo bimestrales entre 300 y 500 kW, 35 pesos. Nosotros utilizamos este parámetro porque consideramos los más representativos, teniendo en cuenta que del 1.200.000 que tiene de usuarios la EPE, un millón corresponde a usuarios, y la mayoría de los usuarios residenciales están dentro de este segmento de consumo. Estos 35 pesos mensuales serían 70 pesos bimestrales cuando viene la factura. Así es, es correcto el cálculo, y si tenemos en cuenta que a partir del 1 de enero empezó a regir un par del aumento que saliera a la audiencia pública, estamos hablando de casi 800 pesos de un usuario residencial de un consumo promedio de 400 kW. Este aumento se suma a lo que ya tiene programado la EPE este año. Así es, el mes que viene, a partir del 1 de marzo, se completa el 32% anunciado oportunamente a finales de diciembre, que fue desdoblado, 15% primero a partir del 1 de enero, y 17% después a partir del 1 de marzo. Es importante destacar a su vez que estos 35 pesos son usuarios residenciales que no reciben beneficios sociales, en aquellos casos que sí obtuviese algún beneficio que representa un tercio de nuestros usuarios residenciales, el incremento promedio es de 10 pesos mensuales. ¿Cuándo comienzan a regir estas tarifas? Esto empieza a regir a partir del 1 de febrero, y se va a sumar el 1 de marzo el resto del aumento de la audiencia pública anunciada en diciembre. ¿Han sacado en porcentaje cuánto sería el aumento aproximadamente? Este aumento que anunciara el Ministro de Energía y Minería de la Nación representa un 37%, pero dentro de la ecuación de lo que es la compra de energía, que es uno de los tres componentes que conforman la tarifa. Los otros dos componentes son el VAT, el valor agregado de la distribución, que son los gastos de funcionamiento de la empresa, que permite que la empresa abra y funciona, que es lo que fue tratado en diciembre, a fines de diciembre de la audiencia pública, y el tercer componente son impuestos, tanto nacionales como provinciales.